La más bella historia que se pueda contar Lleva escrito el dolor que produce un amor que nadie entenderá Siempre todas escondidas, siempre mirando atrás Y solo la oscuridad puede ser nuestro hogar donde crecerá este amor Y no, no quiero más frases de falsa mora Que nadie es culpable por amar En mi pecho no late la razón Solo el más sincero y puro amor No hay mal en el mundo ni fuerza capaz Que pueda este fuego apagar Y solo el tiempo puede ser nuestro hogar Aquí se quiere lo que querés Y solo el tiempo puede ser nuestro hogar Conmigo a la vez Es tan duro tener que buscar los por pies a esta situación Nuestro amor es la isla, el tesoro eres tú, oh Dios, con mi vida daré solo el brazo a torcer, que no sabes mi amor. No, no quiero más clases de falsa moral, que nadie es culpable por amar. En mi pecho no late la razón, solo el más sincero y puro amor. No hay mar en el mundo ni fuerza capaz que pueda este fuego apagar, solo el tiempo puede ser nuestro juez, que aquí se quiero y querré. No, no, no. No, no quiero más clases de falsa moral, que nadie es culpable por amar. En mi pecho no late la razón, solo el más sincero y puro amor. No hay mar en el mundo ni fuerza capaz que pueda este fuego apagar, solo el tiempo puede ser nuestro juez, que aquí se quiero y querré.